...y el periodismo que comenzó su actividad profesional en 1983 en el diario 16 y ha colaborado en la mayoría de las publicaciones españolas. En la actualidad realiza mayoritariamente fotografía corporativa para empresas y fotografía gastronómica para restaurantes. José Antonio ha recibido cuatro premios Fotopress, ha sido incluido en el libro Cuatro Direcciones de la Fotografía Contemporánea Española del Centro de Arte de Reina Sofía en 1990 y en la exposición 25 años después, Memoria Gráfica de una Transición, inaugurada por los Reyes de España en noviembre de 2001. Es el creador de Fotoforo que la mayoría conocéis, que es la fotografía profesional en España, un grupo de Facebook que tiene más de 14.000 miembros y hoy pues lo tenemos aquí, estamos encantados de que haya tenido que venir y nos va a hablar sobre un recorrido por los 30 años de ejercicio profesional. Bueno, pues le cedo la palabra y nos contará y nos pondrá las imágenes. No sé si tal se me oye. Bien, tengo voz a Rón, se le digo, si todavía va bien. No, muy simbólicos por venir a todos y por ayudarme por su tiempo. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un recorrido por mis ya 35 años de ejercicio profesional. Que me he quedado, o sea, en todos los textos ponía 30, pero claro, han pasado 5 años desde la obligación de que hice un texto. Entonces ya son 35. Sí, que yo me sorprendo, vamos. Entonces, realmente mi verdadero mérito como fotógrafo, yo creo que es haber vivido 35 años de la fotografía. O sea, ese es el mérito real, ¿no? Y el que yo me atribuyo y el que estoy orgulloso. O sea, el texto con las fotos, pues bueno, pues lo he hecho a lo mejor que he podido. Pero realmente lo que estoy orgulloso es de eso, de haber vivido exclusivamente toda mi vida de la fotografía. Y de ninguna otra cosa, ¿no? Eso me parece casi un milagro. Y nada, pues vamos a ir viendo un poco fotos. Este logotipo tiene mucha gracia porque me lo diseñaba en el año 88, así como inspirado en un cartel que ponía Defender de Stalingrado, un cartel de la Segunda Guerra Mundial. Y en los años 2000 era muy de poder, o sea, era como muy antiguo, era como fue cambiar el logo hasta algo más, año 2000 y tal. Y así como con letras en Zoom y cosas así, ¿no? Y al final lo mantuve y ahora pues vuelve a estar otra vez, vuelve a ser moderno de nuevo. O sea, que es curioso es como la modernidad va y viene y no está muy bien. Bueno, aquí estoy yo en el año 84, con 18 años. Bueno, hay una ilusión que de repente se va a un país exótico, a la que por primera vez en su vida y que alucina muchísimo por lo que se encuentra allí. Y entonces pues esa ilusión de ese momento y esa energía pues realmente la veo a la distancia como sorprendente, o sea, como esa energía de la juventud, ¿no? Que es impalable y así me veía yo en ese momento. Al año siguiente volví y empecé a hacer fotos inspirado por los fotógrafos que se veían en ese momento en los años 80 en España. Que básicamente pues en mi caso era el Bispe, un Ávedo, un Cualladó que ahora mismo está exponiendo. Y también García Lix, en el año 84, García Lix inauguró una exposición en el Reina Sofía, que entonces no era un museo nacional todavía, creo que se llama Centro de Arte Reina Sofía. Y esa exposición pues me marca mucho, o sea, el planteamiento este del 6x6, en mi caso yo tenía una role y no tenía Hasselblad, tenía una role y bueno, pues como esta role me fue en la lucha de 5 años después, me fui a Marruecos y bueno, pues hice ese tipo de fotos que ahora curiosamente vuelven a estar de moda otra vez. Una especie de street photo que se llama ahora y que entonces, bueno, ni por la somo se llamaba así. O sea, la verdad, como fotografía, sin más. Pues bueno, hago estas fotos, esto está hecho con una role y con creo que película Ifford, me parece. Y bueno, a mí me recuerda mucho a un fotógrafo que me encanta, que es Luis Bailón. Y en el fondo es como si hubiéramos tenido las mismas raíces, ¿sabes? Si yo lo hubiera seguido y yo me hubiera ido por, me hubiera apistado, me hubiera seguido por otros campos. Vamos ahora a pasar a otro capítulo. Bueno, pues yo, muy al contrario a otros fotógrafos de la época, pues decidí que para ser fotógrafo de prensa, pues pensé que había como que formarse. Entonces, en ese momento no había absolutamente nada en lo que formarse más que la carrera de periodismo. Con todo es decir, esto de periodismo. Y en primero de carrera, con, pues, yo creo con 20 años, una cosa así, o 18 años, 19, por ahí, pues empecé a trabajar en Diario 16. Y eso me permitió hacer, pues, muchísimas, o sea, asistir a muchísimas cosas que de otro modo no hubiera asistido. Esto es antes de empezar periodismo, esto es en el 82, el concepto de los Rolling, famoso, que seguro que alguno de vosotros lo estuvisteis. Pues en este concepto de los Rolling yo no sabía hacer fotos, o sea, no sabía hacer fotos. O sea, tenía, pues, 82, pues, tenía 18 añitos, y me fui con una cámara que tenía, no sabía que la película se podía forzar, o sea, imaginaos, ¿no? Y tenía un teleobjetivo que tenía 5 o 6 de diafragma mínimo. Y bueno, y logré sacar a Mediaguer que se le reconoce al menos. O sea, que bueno, pues esto también es un poco el principio de esa ilusión de la que os hablaba, de, al final, conseguir vender fotos del ambiente del concierto, no del propio concierto, porque era imposible técnicamente a 400 y eso, y con 5 o 6 de diafragma. Entonces, sí logré vender, inmediatamente después, diapositivas de la pinta del concierto, de la gente esperando, todas las cosas. Y bueno, pues, pues, empecé así, en la fotografía. Esta fue mi primera bofetada de realidad, cuando trabajaba en día de 16, pues, de repente, eso, con esta edad, pues, me dijeron que me fuera corriendo, que había que hacer fotos de un policía que había muerto por las torturas de sus propios compañeros. Y no tenía más datos, me dieron la edición del sanatorio y allí llegué yo, pues, sin saber cómo iba a recibir la familia, qué iba a suceder. Y luego, al final, bueno, fue la cosa más fácil de lo que yo pensaba, pero, vamos, iba, o sea, se me quitó la timidez de golpe. O sea, la timidez que yo tenía, pues, pues, hola, vengo a fotografiar a su hermano difunto. Pues, pues, la timidez desaparece obligatoriamente. En esa época, como sabéis, es la época de la movida, pues, yo documentaba lo que estaba a mi alrededor. Estos realmente eran los amigos de mi clase, que eran todos hipermodernos. Era una cosa tremenda. O sea, parecen los tú, pero no son mis amigos. Estos son conciertos de la época, ahora que se lo pasan más rápido. Estos son conciertos de la época, estos son Biforme Asti, en el año 88. No, esto, pero no, esto es, a ver, otro, si es que voy a informar el tema de las fotos. Esto es el aviardro sobre los especializados, eso es, sí, a mí no. Esto, bueno, manifestaciones ecologistas, roqueros en el rastro, retratos con ese estilo de la época de poner una tela detrás, que es curioso, porque yo ahora soy incapaz de hacer un retrato poniendo una tela detrás, porque me parece como que, en principio, si es que ya lo he hecho, para mí no voy a volver a hacer. Elías Mica, cuando llegó al canción del Buen de Tiro, Rosa Chacel, retratos para periódicos, pues, en este caso, para el año 2016. Manuel Marín y Fernando Morán, justo cuando nos metieron en la comunidad europea. Esta foto fue bastante conocida en su momento. Fernando Morán era un ministro muy popular. Y, bueno, muy jovencito, pues, me sacaron en una contraportada del 16, que era una de las redes de fotógrafos españoles. Y, bueno, pues, yo muy orgulloso de que tan joven, pues, aquí la joven promesa, ¿no? Muy bien, hacia dónde iba a ir. Esta foto que hice en esa época, o sea, esta foto que veis arriba, bueno, en realidad está en la original, pues, se publicó hace poco en la revista Yodorme, o sea, como, de repente, fotos de estas de año 81, pues, de repente tienen, cuando pasan esos, o bueno, si habéis hecho una foto hace 30 años, cuando pasan los 30 años, ya empieza a ser una cosa histórica, entonces ya empieza a tener otra importancia. Esto, bueno, este soy yo con Ángel Espósito, con el director de Informativo de la COPE, y con Fernando Morán, que no sé cómo me ha perseguido, que me he ido encontrando ahora en mi carrera. Y, bueno, pues, hacen fotos como a Yaster Aranfar, a los reyes posando en, bueno, el rey con una cámara, es una cosa bastante curiosa esto, y con sus hijas en la azuela. Esto fue la visita de Gorbachev, y, bueno, era inevitable la tentación con el coche de Gorbachev. Y esta fue una de mis primeras portadas, que, bueno, que fueron bastante, tuve una bastante reprimosión, desde el año 85, y en realidad yo esta foto la hice para Europa Press, donde estuve trabajando durante un año, un año y medio, o así, y Europa Press, a medio tiempo, era público tiempo, y luego, años después, empecé a colaborar en tiempo. Esto es una exposición que es una recopilación de fotos de parejas, que hice entre los años 85 y 93, y que se expuso en un monográfico sobre el amor, se expuso en el canal de Isabel II, hace ya algunos años. Son todo parejas como de modernos de la época. En París, esto también es París, Oporto, esto es en España, en los moteros, Oporto, Windsor, esto también es Inglaterra. Y en esa exposición de parejas, lo que quise hacer es como hacer un quimia, y esto es como de los primeros años del orgullo gay en España, en el año 90. Esta es una foto que me gusta muchísimo, porque hay como una serie de coincidencias, a mí las coincidencias visuales me encantan, o sea, que haya como cosas que no controlas, que de repente aparecen, o sea, la palabra morada aparece por un lado, por aquí por la izquierda, y por la derecha tenemos la palabra change, como cambio. Y bueno, pues me pareció graciosa esa coincidencia visual. Y esto, que también forma parte de este grupo de fotos, estos son el amor por los ausentes. Este es el memorial que hay en Washington, de los caídos en la guerra de Vietnam, y entonces también quería dedicar una foto a los amores que ya no están. Bueno, esto es un ejemplo muy curioso, ¿no?, de cómo antiguamente la fotografía corporativa realmente era más atrevida de lo que es ahora. Esto es una memoria telefónica de los años 90, en las que me compraron mi serie esta de fotos de parejas, me la compraron para ilustrar una memoria telefónica. O sea, en esa época, la fotografía artística, pues servía para ilustrar cosas comerciales. O sea, alguien se preocupaba de, vamos a poner unas fotos que le envíen, que esto tenga una cierta, en fin, clima de trascendencia, ¿no? Y bueno, pues esto, vamos, por supuesto, ahora mismo nadie se lo plantea. Esta es otra foto también de la memoria telefónica. Y esto también. Y esto. Y esto, que es Versalles. Y luego, en esta época, en estos años 80, tuve la oportunidad, por una serie de, bueno, de coincidencias, de cubrir muchísimas manifestaciones ultraderechistas. Y realmente, fotográficamente, me parecía un filón absoluto, porque era como una potencia visual increíble, ¿no? O sea, bueno, aquí podéis comprobar a vosotros mismos. Y bueno, estas fotos que estáis viendo, realmente, no se han visto. O sea, esto no se ha publicado. A lo mejor alguna ocasionalmente en el periódico. Pero todo este hueso del reportaje, jamás se ha publicado. Nadie lo conoce. O sea, son fotos que ahora ya, pues, son históricas, pero desconocidas. Esto es, unos años después, es también un reportaje sobre skinheads en color para una revista. Que este tipo de trabajos, que yo conozco muchos fotógrafos, bueno, como Benito o Román, que está aquí presente, o algunos otros, que tienen mucho material de esta época sobre la ultraderecha y siempre he pensado que sería muy interesante enseñar esto ahora mismo. Y bueno, pues, para que la gente joven, sobre todo, pues, vea cómo era el ambiente político en esta España de la transición, ¿no? Pero realmente, por otra parte, os confieso que me da miedo. O sea, me da miedo pensar que cualquiera de estos personajes, pues, años después, ya rehabilitados o integrados a la sociedad, pues, el hecho de que les, ¿sabes?, de que les enseñes lo que era, pues, por lo que no les guste, ¿no? Vamos ahora, vamos a pasar al retrato editorial. En esa época, ser un fotógrafo, bueno, en el diario 16, yo estuve trabajando en color y en blanco y enero simultáneamente. O sea, yo asistí a la transformación de un diario español en color. Es algo realmente, bueno, era algo súper novedoso. O sea, que de repente un diario se crea en color, era algo inoxicado. Entonces, en esa época tenías que trabajar todo con dos cámaras. Había que llevar dos cámaras a todo y un poco preguntabas cuál era la preferencia. O sea, por dónde tenías que empezar. O sea, color o blanco y enero. Y no, tira colorín, tira colorín. No, tira, era una frase polla de la época. Entonces, al final, justo en este momento, año 88 aproximadamente, de ser un fotógrafo de diario, un fotógrafo negro y negro de periódico, no era una cosa muy bien vista. O sea, no era, dentro del espectro fotográfico, no era como ahora el fotoperiodismo, no estaba en absoluto valorado. Entonces, lo realmente valorado en esa época era llevar un equipo de iluminación y trabajar con iluminación. Eso era lo valorado. Entonces, yo fui tendiendo hacia eso. O sea, me interesaba ese mundo. Empecé a hacer retratos y empecé a colaborar con la revista Man, donde hice muchísimos políticos. Entonces, todo esto era como una cámara 4.000 x 6, una mamilla y frases de estudio. Y muy poquito tiempo para posar. O sea, como minutos. Minutos. Tengo un récord histórico, una foto en base de un jugador que era NBA, que puso para mí, pues creo que fue un disparo único. O sea, hice clic. Y se lo llevaron. Fue eso. Salí con los ojos abiertos y se puede publicar la foto. Pero eso fue todo. Pues ministras de la época. Bueno, Germán Newton, puso para mí, que es una cosa bastante increíble, en una exposición que hizo Madrid. Pues esos trabajos que más absolutamente aterrorizados. O sea, una exposición llena de gente con sus fotos allí. Por favor, póngase aquí. ¿Sabes? El motivo de que la foto se ha mandado en dinero no es tanto porque sea un homenaje como Newton en su trabajo y tal, sino que en realidad es por una necesidad técnica. O sea, en año 89, 90, no podía, o sea, o montabas el lío de la iluminación en la galería, cosa imposible en una galería de la gente, o disparadas con un flash directo, un flash rebotado, que era farral, en color, o hacías una combinadora. Y esta fue la solución técnica que adopcé para sacar esto adelante. Más fotos de Man. Estuve 20 años colaborando en Man, básicamente haciendo políticos casi siempre. Y bueno, también celebrities del mundo del espectáculo. ¿Tenía libertad para...? Tenía, sí, tenía bastante libertad. Lo que pasa es que en este momento había como mucha vergüenza. de los políticos, o sea, mucha vergüenza de hacer cosas, mucha precaución de a ver que, pues no, yo eso no lo hago. Yo quitarme la chaqueta como que no, ¿sabes? O sea, hasta quitarse la chaqueta era un problema. Entonces las fotos realmente veréis que son un poco estáticas, o sea, no hay muchos recursos. Por ejemplo, es el truquito de la puerta lo que se abre a veces. O sea, en otros políticos, otros empresarios posteriores, ¿no? Había, yo realmente, me hacía mucha vergüenza cuando la gente trabajaba de los retratos, como captarla... Aquí tienes zapatas a la razón, ¿eh? Que todos tenemos un pasado. Pues, esto que se habla siempre de captar el alma de fotografiado, que habla de captar la esencia de fotografiado, pues, mira, si llegas a un... Esto no me acuerdo ni dónde está hecho, creo que hasta un pasillo. O sea, si llegas a un pasillo, sale a la sala de la razón durante dos minutos y se va otra vez, pues captar la esencia de fotografiado es imposible. O sea, yo lo que hacía básicamente es... Yo pensaba en una estatua, yo siempre pensaba en estatuas. O sea, tenemos esta estatua, ¿cómo la queremos poner? O sea, me olvidaba de la esencia. Y, bueno, en este caso, pues, hay personajes con los que puedes jugar un poco más que con alguien más estático, ¿no? Por ejemplo, el tema de este de los brazos cruzados es algo que ya, ahora mismo, aborrezco. Trato de evitarlo y trato de buscar otra manera de no sacar brazos cruzados que a veces es muy difícil, ¿verdad? Bueno, esta es la foto de esa vida impresa y un poco la diapositiva. Es una diapositiva de 35 milímetros. Como un flash de estudio. Esto es bastantes años después, que volví a fotografiar otra vez. En este caso, sí, también para Manfue. Esta foto, por ejemplo, es muy curiosa. Esta foto, bueno, ahora tenemos como un montón de medios técnicos, de flashes con baterías, en esto cuanto no existía, literalmente no existían los flashes con baterías, ¿no? Todavía no estaban los normas, estos no fueron los primeros flashes americanos con batería. Entonces, aquí lo que hay, básicamente, es 50 metros de alargador. Eso es lo que hay. Como varias mangueras, hasta llegar ahí al árbol y al lugar donde yo quería que posara, y hubo un lío tremendo, que se deshace viendo al campo, pero bueno, era la manera. De hecho, he fotografiado a grandes personajes que luego fueron controvertidos. No sé por qué, es como una buena colección. Por ejemplo. Otro. Esta foto, por ejemplo, tenía que fotografiar a Álvaro Marechalar, que era como, en fin, navegante de moto acuática, tal y cual. ¿Dónde está hecha esta foto? Pues está hecha esta foto, que está hecha en el garaje de su casa. O sea, en la plaza de garaje. Con el remolque de la moto, y ahí, o sea, es como, tenías que sacar de donde no hubiera, para tratar de sacar algo que funcionara. Pues Barceló, que por suerte conseguí que sudorara el pelo, porque no era imposible, o sea, alguien muy hierático. Y bueno, pues no hay una gran... Aquí ya, cuando ya llevaba bastantes años haciendo un poco lo mismo, pues ya como que ya no, ya tenías que hacer cosas un poco distintas. Entonces, bueno, este ejemplo de tapar la cara, las caras a la vez de balcó, pues es un ejemplo de eso, de intentar buscar algo un poco distinto. Luego, al final de la época de Man, me encargaban unos seguimientos a personajes, que eran 24 horas como un personaje, que como veis en las fotos de abajo, pues es como que se recrean una serie de circunstancias que hacían, ¿no? Por lo tanto, sale la primera foto, se ve muy mal, pero sale la primera foto afeitándose por la mañana. Se supone que a las 4 de la mañana, pero en realidad eran las 12 del mediodía. O sea, todo esto estaba, digamos que hacías varias citas con él para simular, a lo mejor dos citas o tres citas de una hora como mucho, simular las 24 horas, ¿no? Que se supone que estabas con él. Esto, bueno, junté unas cuantas fotos de Man y hice una exposición en el año 2011, junto con otros fotógrafos. Paco de Lucía, también para Man, que pues 15 segundos de pose, pues 15 segundos en diapositiva cuando me poseéis. Ali Leibovic, que tuve la suerte de que posara para mí, realmente otra cosa milagrosa de mi carrera. Y bueno, esto es para un dominical que se llama Antena Semanal, que es un dominical de Pérez de Provincias, donde sube también colaborar bastante, haciendo más retratos. Y esto era el Cigarro Magasim, que también seguía haciendo retratos de personajes, el País de las Centraciones y la revista Futuro, donde estuve también colaborando un tiempo. Como veis, todo esto son retratos, retratos, retratos. Esto es Ronda Iberia. Y bueno, también tuve la oportunidad de que posara de vivir de Cannes, para mí. Esto es un homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que venga, de una agencia inglesa, está hecha en España la foto, y que se publicó el programa de la guerra. Esta es María de Villota, que es la piloto que falleció en un accidente, tuvo un accidente y luego falleció un año después. Enrique Gumburi, también para Mann, este es el hijo de Berlanga, del cineasta, que era escritor y falleció también hace poco. Tenía una columna en Mann y entonces, cada columna tenía una foto a medida del tema que él tocaba en la columna. Este creo que iba sobre los misterios, este se quejaba de la gastronomía moderna, esto creo que era sobre Nochevieja. Bueno, pues más retratos. El recurso de las puertas, pues hay que, en 35 años tienes que repetir lo que tienes mismo un poco. El recurso de tapar a alguien algo, también, o sea, eso es el pensar en capas, para mí es muy importante pensar en capas y simultanear capas de cosas para dar un poco profundidad en la foto. Pues nada, pasamos a otro bloque, Muelle. Bueno, Muelle, como veis, llevo una camiseta con Muelle, Muelle que se llama, o sea, Juan Carlos Arguello, pues era un grafitero que habréis visto, sabéis, seguro que casi todos sabéis la historia, que empezó a, es el primero que empezó, que cambió, digamos, las pintadas, que no se llama grafitis todavía, las pintadas políticas, por grafitis, digamos, más artísticos, o llámalo como quieras. Entonces, bueno, pues en estos años, padre estaba inundado por sus firmas y entonces en la revista a tiempo me encargaron que le hiciera un retrato para una pequeña entrevista. Entonces, fuimos al Círculo de Vidas Artes y se me ocurrió esta idea. Y yo en ningún momento supuse que esta realmente iba a ser la foto más importante de toda mi carrera o la más conocida. está chargando 87 y, bueno, ¿qué pasa? A ver. Y esa foto, digamos que los grafiteros la han utilizado, como veis aquí, para hacer homenajes a Muelle. La han utilizado en muchas ocasiones y, digamos, yo estoy súper orgulloso de... Yo la he cedido siempre, no he querido cobrar nunca nada por ella y la he cedido para que la busen para lo que quieran, para camisetas, para todo lo que quieran. Pues pasamos a otro capítulo. Viajes. Pues, bueno, como esto se titula, mi charla se titula el fotógrafo total, pues el fotógrafo total en realidad es un fotógrafo muy curioso que no ha querido renunciar a nada. O sea, en realidad, la totalidad es el no querer renunciar. O sea, el querer hacer todo lo fotográfico que me pueda interesar. Entonces, tuve una época también que hice fotografía de viajes. Esto es en la Angélica, en la frontera con Niger. Y, bueno, pues recorrí bastante África, recorrí Latinoamérica, en muchas ocasiones fotos para mí que no han ido a ningún sitio. O sea, que se han quedado prácticamente en mi casa. Y esta foto me parece muy interesante porque es como, bueno, pues una nueva manera, o sea, es eso, es el tratar de buscar como nuevos caminos, ¿no? En vez de quedarte con la foto más de postal. Esto es en Zimbabue, la anterior era en Kenia, esto es en Costa de Marfil, me parece, esto es en Tumutu, en Mali, son Tualex, autorex auténticos. Y, bueno, en esa época yo seguía con mi tendencia de cargarlo con dos cámaras. eso que aprendí desde los 16, pues lo seguía haciendo. Porque realmente el no, a lo mejor la duda a veces es la muy interesante. O sea, el hecho de no apostar por algo definitivamente, sino el, bueno, el ir buscando y el, y de repente puede parecer tan interesante una foto en blanco y negro como una foto en color. En esta época siempre viajaba con color y con blanco y negro. Esta foto es en Mali, cerca del río Níger, que desembarcamos y vimos, vimos una aldeita que todos los niños salieron corriendo a recibirnos y vi esta escena de un niño que tenía como este pajarito como mascota. No se me parece como muy enigmática en esta foto. En estos países, pues, lamentablemente, prácticamente ya no se puede. Bueno, aquí habéis visto antes estaba la foto en un color y esta es la vez no la he mirado. En estos países es una pena porque la mayoría de ellos ya no se pueden visitar. O sea, Mali ya es un país en el que sobre todo la zona de Tombuctú está... No sé por qué esto se puede. Bueno, no sé por qué esto se ve mal. Pues, esto es... Esto es Burkina Faso. Y esto es Noruega. Durante un tiempo esto es Nicaragua. Durante un tiempo, pues, Nicaragua también. Estuve colaborando en... Ocasionalmente, o sea, realmente no puedo decir que mi profesión haya sido fotógrafo de viajes. O sea, he publicado bastantes viajes, pero de un modo ocasional, en algún dominical, en revistas de información general en las que se publicaban un par de páginas dedicadas a algún país. Esto es Sri Lanka, México de EFE, Sri Lanka también, Tailandia, la India, la India también. En esta época tenía como un... Bueno, tenía un... O sea, fui poco a poco centrando equipo de equipo que seguro que os interesa alguno el tema de la equipación. Pues, fui un poco centrándome y simplificando y acabé dejando el blanco y negro por el color y acabé dejando las dos Nikon que me llevaba por un equipo Leica, una M6 con tres objetivos muy chiquititos, un 28, un 35 y un 90 y... y viajé súper feliz con ese equipo durante un montón de años. Luego me compró una cámara Horizon que hacía un negativo de 24 por 54 milímetros que es este negativo alargado con esta área que esté alargado y durante un tiempo estuve haciendo fotos con ella, me parecía muy curioso. Pasado luego, son difíciles de utilizar por su formato pero me parecía muy interesante. Es también la Leica en blanco y negro. Esta foto es una foto controvertida que de la que no sé no sé si estoy orgulloso o no, la verdad. Esta foto está hecha en San Juan Chamula que es una iglesia que está en Chiapas y en la que está terminantemente prohibido hacer fotos en su interior. O sea, es imposible hacerlas. Entonces, pues, joder, esa imposibilidad es un reto para un fotógrafo. Entonces, bueno, pues la foto está hecha dejando la cámara en el suelo. Es una cámara de película blanco y negro dejando la cámara en el suelo, pues tosiendo, o sea, tosía un poco, entonces la gente me miraba la tos y entonces yo disparaba. Cuando no me dio la mala la de pasaba la película, o sea, pues acababa muchísimo tiempo estar ahí dos horas como el típico guiri que está ahí como que pesado este a ver si va. Pues, pues bueno, al final conseguí un... No hice muchos disparos. Se pudo que hiciera cuatro o cinco disparos. No, es que no daba para más la situación porque vamos, hay casos con un alemán que la marcaron y cosas así por los villanos. que el tema iba en serio, ¿no? Era una broma, ¿no? y bueno, pues la foto me parecía interesante. Esa foto la publiqué en una plataforma de fotos de viajes y alguien la utilizó en México en una tesis doctoral sobre las costumbres indígenas y cómo están en peligro y cómo se ven desde fuera y cómo algo que está prohibido y de repente alguien lo puede lo hace y de algún modo en el entorno del ambiente nativo se considera una falta de respeto. Yo la reconozco es una falta de respeto pero bueno, me parece interesante el debate de dónde está la falta de respeto y dónde está la documentación de la realidad y bueno, pues es un debate interesante, la verdad. Egipto. Esto también, esto es un trabajito así muy curioso que hice realmente para mí porque no conseguí que nadie lo publicara, lo intenté, pero no conseguí. es sobre las plazas de soberanía españolas en África. O sea, aparte, además de Teoté de Melilla tenemos las chafarinas, tenemos el peñón de Vera de la Gomera y tenemos el peñón de Albucemas. Entonces, hice un recorrido por norte de Marruecos buscando esos lugares. Esto que se ve al fondo son las chafarinas desde la costa marroquí. Gastán, una fuerza de su nombre. Y tenías como 18 años. Sí. O sea, no había, estaba estudiando periodismo. Estaba, estaba, había acabado primero de periodismo y estaba haciendo las prácticas de primero de periodismo en el año 16. ¿Y en periodismo no se tocaba la fotografía? En periodismo había una asignatura que señalaba teoría y técnica de la información audiovisual que tenía un capítulo de fotografía que duraba un día. O sea, era un día que se... y eso era todo. ¿Y en el resto de carrera o de periodismo te ha aportado algo que tu forma de montar fue... ¿Tienes mucho saber con eso? Pues vamos a ver, me ha aportado, me ha aportado el estar en la profesión. O sea, me ha aportado el sentirme de verdad en la profesión. O sea, el que mis amigos sean periodistas, el de mis compañeros de facultad, me ha aportado el interés. O sea, yo realmente cuando empecé en esto, o sea, en la institución de periodistas en el 173, yo hubiera querido ser el típico reportero que hacía textos y fotos. O sea, en ese momento había unos cuantos, pues Fernando Mújica que ya falleció, había algún otro, José María Catalan, había uno se llama Catalan de Usuna Colón, el nombre ahora mismo, Gustavo Catalan. Gustavo Catalan, pues le mandaban a viajes a hacer textos y fotos. Eso es lo que yo quería haber hecho realmente. Lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas. O sea, yo llegué a ver el 16 y me preguntaron que dónde quería estar. Yo ya había hecho fotos antes, había publicado ya fotos en ese momento y me preguntaron que si quería irme a la institución de local o a la institución de fotografía. Y entonces, pues es que, sabes, lo vi tan claro que me metí en fotografía, que era mucho más interesante. Entonces, realmente, sí es verdad que en esos medios como que te encasillas y es muy difícil salir de ahí. O sea, yo realmente he escrito muy poco en mi vida. O sea, es que he colaborado en una revista de educación, he hecho unos cuantos reportajes de viajes, con textos y poco más. Y es un tema que me hubiera gustado, pero no siempre haces lo que te gusta, sino... Me refiero a las pautas que te marchan en una carrera como la de periodismo. En el ámbito fotográfico, en el ámbito fotográfico, cuando yo estudié, cuando yo estudié, cero. O sea, cuando yo estudié, el que más había fotografiado de mi clase en que hubo los profesores era yo. O sea, no es por... en absoluto es por resumir, es porque la persona que era una asignatura, que tenía técnica, pues creo que era economista o así. O sea, no sabía... O sea, ya en esos términos, creo que la facultad ha mejorado mucho y creo que ahora las cosas son distintas. Pero en esa época la fotografía era algo absolutamente secundaria. O sea, gracias a Guillermo Armengol, que es un amigo nuestro, que fue durante un montón de años fotógrafo y profesor de fotografía en la facultad, él hizo una serie de doctorado sobre fotografía, entonces pudo realmente empezar a... se empezó a tomar en serio a la red de este tipo de actitud, es decir, yo tal vez debería haber hecho eso, debería haber hecho en los cursos de doctorado una tesis sobre fotografía, es verdad, conozco algún otro caso más, conozco más o menos unos tres o cuatro personas que han hecho doctorados en fotografía y creo que eso hubiera sido el camino, porque con esas edades tampoco nadie te cuenta lo que sería mejor para todos, pero la facultad de periodismo me ha servido básicamente para cuando me he ido como un periodista de viaje de repente le dices ¡ay! ¿por qué no estudiaste? pues yo en este y tal y a raíz de eso te miraban de otra manera, o sea, lo que sí yo notado es que te miraban de otra manera, o sea, que los fotógrafos en los 90 pues eran como, o sea, bueno, es que yo he vivido situaciones de vergüenza ajena de la profesión, o sea, supongo que a los años más alto se ha habido una evolución abismal en la formación de los fotógrafos, yo fui de los primeros con carrera en trabajar en un medio, pero, por ejemplo, mi jefe en el 2016 era el mensajero del medio, o sea, era el mensajero que, pues como iba por la calle con una moto, pues empezaba a hacer fotos de sucesos, de cosas que se encontraban, de cientes de tráfico y poco a poco acababa siendo fotógrafo y acababa siendo un tráfico que lo hacía, entonces, de repente, pues ese tipo de persona que había varias personas más así en la sección, pues había uno que era impresionante, que se hablaba Alonso, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que era esa gente ruda, esa gente que le podías mandar al País Vasco, vete al País Vasco y fotografíame en el final de los Etarras, todo lo que pase allí, y el tío allí, no sé, o sea, amenazándome a muerte le daba igual, o sea, era gente realmente muy dura en ese aspecto, pero con muy poca formación de historia de la fotografía, con muy poca actitud de, bueno, cuál es mi papel en estas fotos, qué es lo que voy a hacer, con muy poca reflexión posterior, era como el día a día, el salir adelante, y gente muy válida, o sea, este Alonso que te comento era un tipo que trabajaba sin fotómetro, trabajaba con dos Nikon F antiguas y no utilizaba nunca el fotómetro, o sea, tengo nada que ver en la cabeza, era algo un álbum prodigioso, o sea, entonces, ese oficio, pero sin reflexión, entonces, lo que sucedía es que los redactos, o sea, el origen de por qué estamos como estamos tiene mucho que ver con ese momento, o sea, con ese momento en el que